El grupo es muy bueno, los jóvenes y los veteranos lo estamos entendiendo muy bien, estamos teniendo muy buen rollo dentro del vestuario y eso es bastante importante. Sí, se han integrado muy bien, los nuevos que han venido parece que llevan toda la vida aquí, nos entendemos todos muy bien, hablamos con ellos y hay muchas risas y demás, y nos cuentan sus experiencias, a los jóvenes también, y los jóvenes también incluso les contamos a los veteranos nuestras experiencias y la verdad que es un grupo bastante unido. Sí, esta es una pretemporada exigente, como va a ser la Liga, como es la segunda división, que es exigente, y nos estamos poniendo a tope y ahora evidentemente sí que es verdad que es jodido, porque hay carga física y demás, pero bueno, eso nos hará empezar bien el primer partido de Liga. Sí, va a ser un partido exigente, pero bueno, el resultado no es lo más importante, lo importante es unas buenas sensaciones y estar preparado para el partido, bien físicamente, bien psicológicamente y sobre todo intentar no lesionarse a nadie. Pues el objetivo lo vamos a decidir nosotros, lo vamos a decidir nosotros, yo creo que el objetivo es llegar lo más alto posible, no hay que ponerse tan poco presión, más añadida, y es llegar lo más alto posible. A nivel personal bien, estoy cada día mejor, la rodilla ya poco a poco me voy olvidando, y bueno, poco a poco, y espero estar en poco tiempo al 100%, porque aún reconozco que no estoy al 100%, pero espero estar pronto al 100%. Mi objetivo personal es mejorar y sobre todo intentar hacer un buen año y no lesionarme, por supuesto. Yo confío en hacer una buena temporada, el primer equipo evidentemente es una meta, es muy bonito jugar en la segunda división y ojalá que se dé la oportunidad, pero yo tengo claro que tengo ficha de filial, pero voy a disfrutar de esta oportunidad, y estoy muy ilusionado de poder estar entrenando con ellos. ¡Gracias!